Ayer, eres una niña que tiene un talento increíble, que te mostraste en las primeras veces que te presentabas aquí una personalidad que hoy se me ha perdido. ¿Por qué? Intento explicarme y pido perdón a la audiencia. Karol G es una artista tan brillante, tan sexy, con tanta personalidad que de repente me he ido perdiendo en ¿Qué veo? Comparo, no debo comparar, pero estás haciendo una canción de ella. Y entonces no he visto al artista que me gustaría ver como ganador o ganadora de este factor X. Paraguay, ole, pero ser artista es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Yo pienso que ella... Primero, como te dije desde el primer momento que te escuchamos cantar, te lo dije la segunda vez que te escuchamos cantar y sin duda te lo hubiera dicho, hubiera pasado lo que hubiera pasado, te lo diría hoy también, es que sos preciosa, tenés una voz preciosa, me parecés una artista como muy íntegra. Sí, me pasó un poco lo de Bane, porque es paradójico, porque esto que veo hoy es lo que te pedí en aquella audición que tanta polémica armó. Yo te pedí que cantes otra cosa, te pedí que nos muestres tu voz en otro lado. Que es lo que pedimos siempre a otro lado. Un poquito para conocerte. Hoy te conocí un poco más, hoy vi que te podés lookear un poco más pop, hoy vi que podés cantar una cosa diferente, un artista tan mainstream y tan grande de la música urbana como Karol. Hoy demostraste eso, que yo tenía dudas en aquella primera audición, lo demostraste, lo hiciste muy bien, te felicito Aye, viva Paraguay.